¿Quién ves el más pequeño de los cibernautas de Sin Censura? ¿Cómo te llamas, hijo? José Esteban Merino Muñoz. ¿José? ¿Con quién vienes? Vengo con mi mamá y vengo con mi abuelita. ¿Y tú ves el programa o no? Sí. ¿Sí? ¿Te gusta? Sí. ¿Pero no le dices groserías como yo, verdad? No. ¿No? Mándale un saludo a Toño. ¿Sí te acuerdas de Toño o no? Sí. Mándale un saludo. A ver si se puede poner en cámara Toño para que lo veas. Y precisamente para que le mandes un saludo a todos allá en Chicago. Sí. ¿Sí? ¿Qué le dices? Hola, Toño. Hola, José Esteban. ¿Cómo estás? Me decían antes que te dicen Pepito, ¿no? ¿Te dicen Pepito? Sí. ¿El de los chistes? ¿El de los cuentos? Sí. ¿Así eres de travieso? Sí. Sí te ves traviesón, ¿eh? Te ves muy traviesón. Pero bueno, qué bueno. Y qué padre tu playera ahí del Hombre Araña. Oye, tú... Qué bonita tu playera, dice Toño. Sí. Oye, y a ver, cuéntanos, ¿tú sí ves sin censura? ¿Tú sí ves sin censura o tu mamá o tu abuelita? Mi papi, mi mami, mi abuelita. Yo lo veo cuando yo como. Cuando estás comiendo, ¿lo ves? Sí. ¡Órale! Pues me da mucho gusto. Ojalá que no vaya a salir tan grosero como nosotros, Toño. Pero ojalá que desde chiquito vaya puliendo ese espíritu crítico. Y mire usted, aquí en Sin Censura lo decimos una y otra vez. Este es un programa para adultos, pero yo lo digo, yo lo que digo es que es un programa para mentes adultas. Y Pepito evidentemente tiene una mente adulta. ¿No es cierto, Pepito? ¿Puedo agarrar uno de esos para escuchar o no? ¡Ah, sí! Ven, ven, ven lo que les digo. Por cuestiones técnicas, tenemos un delay en la conversación. ¿Ya me escuchas, Pepito? Hola. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno, qué bueno que ya me escuchas. Y qué bueno que tengas una mente adulta y una mente fuerte y que veas sin censura, pues, para tener este discernimiento. ¿Tú te consideras con una...? Es que para preguntarte a ti, ¿cuántos sueños tienes, Pepito? Sí, sí me considero. Pero, ¿se considera sus seguidores? ¿Cuántos sueños tienes? Siete años. ¿Siete años? Oye, ¿qué te gustaría ser de grande? Parezco grande. ¿Pero qué te gustaría ser de grande? Me gustaría ser un inventor. ¿Inventor? ¿De qué? De máquinas. ¿De máquinas? ¿Grandes o chiquitas? Grandes. Ándale. Eso es todo. Pues, aquí tenemos un inventor en potencia, mi querido Toño. Y, bueno, te voy a despedir para que te vayas con tu mami. Sí. Gracias por acompañarnos, ¿eh? Sí. Adiós, Toño. Adiós, Pepito. Que te vaya muy bien. Me dio mucho gusto saludarte. Adiós, Pepito. Adiós. Gracias al buen amigo Gun, que nos ayuda para que puedan ver a Pepito. Pues, en esta...